cómo arreglar no se puede conectar a Crunchyroll hola a todos en este vídeo te voy a enseñar dos cosas que puedes hacer para arreglar cuando te aparece el error de no se puede conectar a Crunchyroll para ello lo primero que vamos a hacer será entrar en crunchyroll.com y después vamos a iniciar sesión en nuestro perfil cuando estemos aquí en nuestra cuenta vamos a ir a los tres puntos que se encuentran en la parte de arriba y luego vamos a presionar en configuración básicamente vamos a ir a las configuraciones de nuestro buscador en tu caso puede ser diferente si estás utilizando Google Chrome o si estás utilizando Firefox simplemente entras a las configuraciones y lo que haremos será eliminar el caché y el historial presionando en privacidad, búsqueda y servicios en mi caso que yo utilizo Microsoft Edge voy a deslizar hacia abajo y luego en la opción de borrar datos de exploración ahora presiono en elige lo que quieres borrar una vez en este menú lo que tengo que hacer es seleccionar las cookies y otros datos del sitio y también los archivos e imágenes en caché ya que esas son las dos cosas que probablemente pueden estar afectando tus sitios web en este caso Crunchyroll que no está funcionando de la manera que debe de ser vas a seleccionar el intervalo de tiempo de todo el tiempo y luego en borrar ahora en este caso yo no lo quiero hacer así que voy a seleccionar una hora solo para que mires como se mira y después vas a entrar en Crunchyroll vas a volver a iniciar sesión en tu cuenta o incluso puedes cerrar aquí el buscador volverlo a abrir iniciar sesión y luego volver a intentar mirar alguna serie o algún anime en dado caso de que eso no solucione el problema otra cosa que podemos hacer es revisar nuestra conexión de internet yo te recomiendo que te vayas a las configuraciones de tu internet y simplemente desconectes la red en la cual tú estés conectado actualmente y la vuelvas a conectar eso usualmente resuelve el problema de la pantalla negra dentro de Crunchyroll y bien eso fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios